¿Cuáles sonobleros? ¿Cómo están? Yo soy Jocho, trayéndoles un videíto Más de los clips de la semana Tardé en traerlos porque realmente Solo había un clip Entonces Dije, voy a esperar un poco más Así es que tal vez esto No sea todas las semanas, aunque la idea es que sea Todas las semanas, pero ya que No quieren participar Y solo lo está haciendo Paper, pues el único que voy a estar Mencionando y agradeciéndolo es a mi querido Compadre Paper Que ha estado en la mayoría de los streams Y es el que está sacando Todos los clips, entonces Su Twitch es ese que ven ahí XPaperLMAO Elmau Muchas gracias Paper por participar Por sacar los clips, por estar en todos los streams No he estado Poniendo ahorita El chat de YouTube en los streams En mi pantalla Sin embargo lo tengo presente en el celular ¿Cuál es mi finalidad con esto? Ya les había comentado No es la primera vez que lo digo Yo voy a seguir streamando YouTube Para que se quede grabado ¿Sale? Porque si me da un poquito de flojera Grabar el stream Y después subirlo No sé Siento que es hacer las cosas dos veces Cuando lo puedo hacer una sola vez Entonces Eso no quiere decir que no esté pendiente del chat En el teléfono Entonces Ya he estado bloqueando a varios güeyes Que se están pasando De lanza con otra gente O que nada más llegan a insultar en el chat Ya saben que yo bloqueé a esa gente Entonces No voy a leer el chat de YouTube en voz alta No lo pienso hacer Pero voy a estar al pendiente Para andar baneando a gente Que nada más está cagando el palo ¿Sale? Ya le pasó por ahí un suscriptor Más o menos frecuente Por andar jugándole al vergas Ni pedo Se va güey Entonces Este Métanse Métanse a Twitch Hacer una cuenta de Twitch Es una pendejada Es En dos minutos tienen una cuenta de Twitch Realmente es muy muy fácil Síganme Para que puedan sacar sus clips Para que salgan en la emisión del video En esta ocasión Les voy a traer tres clipsitos Los tres cortesía de mi carnal El Paper Que ha sido el suscriptor más activo En los últimos streams Muchísimas gracias Paper Muchas muchas gracias Y Ten por seguro que tú vas a estar en esta sección Siempre carnal Porque eres el más participativo Entonces Muchas gracias mi querido Paper Este Ganamos una partida El fin de semana Ganamos una partida El sábado Si no me equivoco ¿Fue el sábado? Sí creo que sí fue el sábado Y que estuvimos quedando En lugares altos O sea Estuvimos quedando En el top 5 de equipos Top 10 de equipos Y estábamos jugando En el servidor de Corea O sea Les fuimos a reventar su madre A los coreanos Entonces Estuvo bastante Bastante bien Dos de los clips Van a ser prácticamente jugadas No mías Sino son jugadas de Sture Que son dos jugadas Que nos hicieron Este Posible ganar De hecho Esa partida en concreto Se las voy a traer Este Yo creo el viernes Esto lo van a estar viendo En miércoles Aunque lo estoy grabando En día lunes Pero esto lo van a ver En día miércoles Entonces Este viernes Les voy a traer Esa partida Completita Para que la vean Tuve 4 kills Nada malas De hecho Me aventé un headshot Muy muy bueno Muy prone Y yo me la creí Este Nadie se la creyó Para que les hago A la mamada Nadie Nadie se creyó Ese pinche headshot Porque fue A bastante distancia Y con mire de punto rojo Pero estuvo muy bueno De hecho Si alguien se mete Al stream Del sábado Y puede sacar El clip De ese headshot Se lo agradecería muchísimo Porque me gustó Bastante Me gustó Bastante Bastante Estuve jugando Diferente Estuve jugando Bastante agresivo De hecho Esa partida Y Todo el sábado Estuve jugando Un poco más tryhard No estuve Aplicando la de Yo soy culo Como siempre Entonces No sé Fue Fue algo diferente Las partidas del sábado Pero bueno El stream está grabado Tanto en youtube Como en twitch El clip Solo lo van a poder sacar De twitch Así es que Paper ya tienes chamba Sácate el otro clip O alguien más Que guste Meter a sacar el clip Es bien Bien recibido Uno pues es Es un headshot Que se aventó Sture con una car 98 Mató al compañero Y por ende Bueno Tenía un compañero caído Mató al que estaba de pie De headshot De un solo putazo Con la car 98 Y Fueron para abajo Los dos Y el último fue Estuvo papísima Porque literal Nada más mató Al último que quedaba Y fue cuando ganamos Y ahí aparecen Pues aparecen Nada más mis estadísticas Que tuve cuatro muertes O maté a cuatro personas Y las moneditas Que me dieron al final Pero bueno Este Les dejo esos dos scripts Y un clipsito De una muerte Que tuve por ir a salvar Creo que Quiero que es Sture Precisamente Intenté irlo A vengar Pero lo único Que traía Era una pinche escopeta Y en cuanto Vi que no era uno Si no eran dos Güeyes Los que estaban ahí Pues se me ocurrió Gritar una pendejada Porque sabía Que iba a morir En cuanto vi al otro Sabía que A lo mejor Mataba a uno Pero que me iba a morir De todos modos Entonces está muy 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 cagado Espero les guste Dejen su like Suscríbanse Comenten a ver Que tal les pareció Inscríbanse a Twitch Síganme Mi Twitch está Allá arribita Es NTM Guión bajo 8 Mi Twitch Y nos estamos viendo En el siguiente Bye bye ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tayún! ¡Qué pinche tiro! ¡Wow! ¡Verga! ¡Buena! ¡Uy! ¡La grada de gasil me la pegó en la cara! ¡Otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Qué killed! ¡Winer! ¡Chicken diner! ¡Papú! ¡Buena! ¡Oh! Pero es más fácil, boludo, de serio. Es más fácil, boludo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cuatro muertes, primer lugar. Recuerda... Ven, hijo, te fue arriba. Ocho, vale, ante tuyo. ¡Ah, Goku! Ah, no, vea. Pues cuando explotan la crimen, eso grita, ¿no? ¡Ah, Goku! Ah, no, vea. ¡Ah, Goku! Ah, no, vea.